¡Hola! En este vídeo te enseño cómo hacer estas pulseras de gomita simple que tanto están de moda. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar un telar como este que venden para hacer este tipo de pulseras, pero lo podéis sustituir por dos dedos o por dos lapiceros. Gomitas. Podéis elegir el color que queráis. Yo voy a usar estas que son mitad de un color y mitad de otro. Un gancho y un cierre para cerrar la pulsera. Empezamos metiendo una goma en una de las clavijas del telar. La giramos de manera que quede en forma de ocho y la enganchamos en la clavija de al lado. La bajamos y ponemos una goma sin girarla. Con el gancho cogemos la goma de abajo y la subimos hacia arriba. Y hacemos lo mismo con el otro lado. La cogemos con el gancho y la subimos hacia arriba. Volvemos a bajar la goma y colocamos una nueva. Cogemos la de abajo y hacia arriba. La bajamos y colocamos otra. Es el mismo procedimiento para toda la pulsera. Según vamos haciendo la pulsera la estiramos hacia abajo. Y seguimos. Una vez que tenemos la pulsera hecha vamos a cerrarla. Cuando ya nos quedan las dos últimas gomas cogemos la de abajo y la subimos hacia arriba. Y la última goma la subimos hacia arriba pero no la soltamos del gancho. Para poner el cierre lo que yo hago es meter el dedo en uno de los extremos de la pulsera lo estiro y pongo el cierre. Y hago lo mismo con el otro extremo. Y así es como ha quedado. Si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.